saludos saludos hicimos estamos en el día 40 yo dije que 41 pero no es el día 40 porque febrero tiene 28 días este hemos tenido buena respuesta del cuerpo ya me puedo parar de una silla que la levanté un poco más de lo normal creo que son como 5 centímetros lo que se ocupa para impulsarte y hacer la fuerza para poder levantar es una silla gamer que compré ya tengo tiempo que la compré y como ven ya me pude levantar es esa que compré y tampoco sucia la cámara pero nomás lo levanté un poco pues llegaba más o menos a la altura de la rodilla de aquí donde me puedo levantar este ya levantándome ya puedo caminar ya puedo estar moviéndome por mí mismo solo lo que no puedo levantarme es estando en el baño si me siento en el baño no me levanto si siento que tiene fuerza para intentar el impulso pero con más chaparritos más difícil pero poco a poco hemos podido y en las escaleras ya la puedo bajar yo solo agarrándome del barandal puedo ir bajando solo solo un pie y otro que el pongo mi pie derecho bajo y luego me paro pongo mi pie derecho otra es bajo 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 así y para subir me ayudan subo con el pie derecho que es mi pie fuerte el izquierdo es un poco más no tiene tanta fuerza pero ahí vamos trabajándolo noté mucha mejora desde que me subí en la bicicleta y que el fisioterapeuta nos cambió las rutinas este un poco como más fuertes porque el primer mes si no podía hacer muchas cosas desde que subimos a la bicicleta noté mucha mejora y este caminando si pude caminar ayer unas unas cuadras de aquí de mi casa ya pude caminar de ida y de vuelta pero es muy cansado me cansé mucho y en la noche quedé bien dormido me dolían los pies también puedo manejar porque tengo fuerza en los pies y ya tengo fuerza en las manos hemos tenido buena respuesta del tratamiento de fisioterapeuta muy importante es costoso yo sé que es costoso pero si no si no se puede por x razón que se te complique mucho intenta en buscar algún vídeo ayuda mucho los vídeos este moverte moverte simple hecho de estar aventando una pelota este levantando cosas con tus manos este practicando para los que se les con se les hizo muy se les no sé cómo decirles en la garratada o se quedaron así este pueden yo empecé así moviendo los dedos así de cada uno diario 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 lo más cuando me acordaba lo hacía lo hacía lo hacía y el mover los pies subirlos bajarlos intentar hacer uno las cosas es muy difícil y te desesperas pero si se puede levantando una bolita mi esposa me hizo con un calcetín una bolita de llena con arroz y ya era lo que yo apretaba y movía aventaba este todo se puede y es un caso pues a veces te pones a pensar porque me pasó de estar en bien activo y moverte te quedas pensando al momento que te pasa esto que por qué pero pues en mi caso nos pasó porque nos dio una infección estomacal los doctores nos dijeron que era por esa causa y a mí me tocó plasmaféresis aquí tengo todavía la cicatriz del catéter que nos pusieron me tocó cinco sesiones y noté mucha diferencia desde la segunda sesión ya no me dio problemas respiratorios porque ya sentía mucha presión me pesaba mucho estar con una cobija sentía mucho el peso los que les ha dado esto ya saben de lo que hablo y los que son más complicados que les abren aquí no se pueden mover échenle ganas si se puede no se les ha acabado la vida si van a poder hacer todo poco a poquito todos poco a poquito se desesperan muchos yo también me desespero no puedo caminar no puedo hacer esto rápido no puedo mover porque yo soy una persona que tenía un activo era muy activo era muy activo me movía para allá me voy a para acá iba para allá hacía todo por acá y para allá y ahorita no hay que tener mucha paciencia y tener mucho apoyo con las personas que te quieren mucho y yo agradezco mucho a mi esposa porque ella ha estado mucho muy pendiente a mis cosas que ocupo y a mis papás mucho mis papás y voy a estar haciendo pequeños vídeos a ver quién le funciona